En dos semanas vence la amnistía municipal que exonera de pagar recargos, multas e intereses a los contribuyentes que tienen deudas de sus impuestos con la comuna capitalina, informaron las autoridades edilicias del Distrito Central. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, ya está de regreso en el país y dijo que continúa apoyando las acciones emanadas por la presidenta Castro en el marco de los esfuerzos por fortalecer la seguridad y la respuesta a la ciudadanía. Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico, expresó que las decisiones emanadas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no deben ser utilizadas como propaganda política, sino que deben dar los resultados. El director ejecutivo de Aduanas Honduras, Fausto Calix, informó que para el final del primer semestre de este año, la institución recaudará 29.000 millones de lempiras. Marcio Martínez, jefe del Departamento de Vida Silvestre del Instituto de Conservación Forestal, aceptó que existen animales con condición delicada en el zoológico Joya Grande, pero descartó aplicar la eutanasia. Defensores de los derechos humanos denuncian que colectivos afines al gobierno pretenden darle un golpe al Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El empresario Alan Macotto dijo que el sector está a la expectativa de lo que pueda resultar de las medidas determinadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para frenar la criminalidad. El presidente de la Comisión Regional de Café, Freddy Pastrana, informó que el ingreso de divisas tuvo declive en los primeros cuatro meses de este 2024 de casi 100 millones de dólares, producto a la poca exportación de café. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solorzano, manifestó en las últimas horas que la Comisión Permanente del Congreso Nacional no puede aprobar las reformas al Código Penal y Procesal Penal porque se requiere de 65 votos de diputados y conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, señaló que el gobierno central es muy responsable con aquellos alcaldes que liquidan y rinden cuentas en tiempo y forma con relación a las transferencias municipales. Este ha sido un resumen de Noticias Nacionales. Para Notifides, les informó Lilian Flores. ¡Gracias!